Oh, oh, oh Hace tiempo que no lloro, y eso me parece muy extraño Llorar esa vez es muy necesario, pero ahora no lloro, hace años No lloro, hace años Y es que se acaban las lágrimas, de tanto llorar a veces como lloré El tiempo de llorar me llegó, se puede decir Que todo al mismo tiempo, se puede decir Que me llegó, todo al mismo tiempo Y lloré tanto su adiós, y lloré tanto su partida No solamente te fuiste, se fueron los tres de mi vida Por eso hoy echo de menos una lágrima Que solo pueden llegarme si me emociono Pero hay hoy tan poco Que emociono En lugar de llorar, hoy hago Canciones En ellas están mis esperanzas, mis jugos, mis contadas sabidías Y qué hacer de cada noche y cada día Todo lo que me hace vivir en armonía Y lloré tanto su adiós, y lloré tanto su partida No solamente te fuiste tú, se fueron los tres de mi vida Se fueron los tres de mi vida Y lloré tanto su adiós, y lloré tanto su adiós, y lloré tanto su álido